CRECÍ EN LA CARRETERA Mis padres hicieron lo posible, pero el camino es peligroso. Cuando la Casa del Invierno atacó, mi madre luchó con todas sus fuerzas. Mató a un capitán antes de que le dispararan. Poco después, mi padre murió de neumonía. Oí historias de resurrecciones, de elegidos para la inmortalidad. Pero ellos no. Se fueron para siempre. Cuando llegué a la última ciudad, supe que mi madre tenía razón. Estaría a salvo. Encontré mi hogar. Aprendí a pilotar en cuanto alcancé los mandos. Nunca tuve los poderes de un guardián ni un espectro que me resucitara. Pero en la cabina, de mando, soy igual de tenaz. Ahora, cada vez que vuelo, recuerdo de dónde vengo. Y por quiénes estoy luchando. Y eso es lo más importante. Si. ¡Gracias!